Delante hay un camino, por él me voy Con la sombra delante y atrás el sol Ando pisando el rastro del infinito Polvo que pisa el polvo, la tierra soy Hombre de todas partes, el hombre soy Memoria americana de la canción Y vaya donde vaya, soy tierra que anda Con la raíz afuera del corazón Ando beco en la sangre todos los siglos Hay sangre mía en toda la eternidad Soy el tiempo que vuelve en cada niño Y desde la ternura vuelve a cantar Digo que me negaron el pan y el agua Digo que sea un misterio de luna y sal Me conocen los ríos porque en el barro He sido una alfarera de libertad Cuando la vida vuelva vendrá conmigo Un tumulto de pueblo continental Espérame la fuerza de lo que crece De la tierra hacia el aire, del aire al pan Ando beco en la sangre todos los siglos Hay sangre mía en toda la eternidad Soy el tiempo que vuelve en cada niño Y desde la ternura vuelve a cantar Y desde la ternura vuelve a cantar Gracias por ver el video